Buenos días a todos, buen día, buen día, Sarabá para todos, Moferefun, el aburro en la boye, el aboye boyeye, para todos mis hermanos religiosos de todas las raíces. Bueno, estamos aquí esta mañana, sí, un poquito desayunando, como quien dice, y pensando y analizando algunas situaciones que se dan nuevamente en la religión y que por ahí muchas veces no se habla, pero tampoco se analizan. Entonces, en cierta forma, uno no es por sacarle mano a alguien o hacer una crítica destructiva, sino simplemente a modo de análisis. En estos últimos tiempos creo que siempre en la religión se cobró, siempre se cobró la Y, porque es necesario, es parte de un dinamismo del conjunto de la Y, o sea, de la salud, del dinero, del amor, de las cosas materiales, de las cosas espirituales. Muchas veces las cosas materiales nos hacen desviar un poco también del camino, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día no debemos de extrañar que haya muchos jóvenes y adultos que utilicen la religión para hacer dinero, ¿no? Y acá es donde tenemos uno de los más grandes problemas, porque lo divino y espiritual pasa a convertirse en un negocio. También debemos entender que ser pai, mai, babaloriyá, yaloriyá, tata, mameto, no es una profesión. Personalmente considero que, yo me considero un servidor, un servidor de la infinita bondad, ¿sí? Un servidor de Dios. Y cuando digo que no es una profesión, profesión es la de un carpintero, la de un abogado, ¿sí? La de un médico, un psicólogo, un chofer, ¿por qué no? Un albañil, un ingeniero. Esas son profesiones que reditúan dinero. Entonces, ahí es donde medianamente uno trata de analizar qué fue lo que pasa, por qué, a lo mejor es lo más rápido, a lo mejor es una salida diferente. Estas profesiones son lindas, son profesiones lindas, ¿eh? Albañil, chofer, ingeniero, psicólogo, de las cuales uno puede vivir, puede vivir. Pero yo considero que acá debemos entender que la religión nos da un grado jerárgico, pero no una profesión. Un grado jerárgico y no una profesión. Yo realmente, después que escuchen y vean este video, me gustaría las reflexiones de todos mis pares, ¿no? Así que, yo tomo la religión y mi grado jerárgico no como... no como una profesión, sino como una pasión. Pienso lo que voy a decir porque después lo tomo como una pasión, una pasión del alma, ¿sí? Y lo tomo como una pasión del alma en evolución. Y acá es donde debemos diferenciar, para qué estamos en este camino espiritual, ya que hay que entender que no se vive de la religión, sino que se vive para la religión, ¿sí? Vivimos para la religión, no vivimos de la religión. Pero bueno, creo que acá es donde está por ahí la controversia de pensamientos. Pero nada más que eso. Yo no le veo ningún sentido llamarse religioso por el solo hecho de ganar unos pesos, ¿sí? Tocando el tambor, tirando las cartas, jugando buceos. Considero que no es que no haya interés en lo que hacen. El problema aquí es cómo lo hacen, ¿sí? Y bueno, entramos en la disyuntiva, como siempre. Debo decirles que debe haber interés de cariño, ¿sí? Para ser religión debe haber interés de cariño. De sentirse uno feliz con la suerte de las otras personas. Y en este caso muchas veces yo veo que son felices cuando al otro por ahí le va mal. ¿Y dónde queda la parte religiosa? ¿Dónde queda la parte del ser humano bueno? Bueno, no, no. La verdad que no es posible. No es posible. No somos iguales. Estas cosas... No podemos encontrar dos personas en el mundo iguales. Yo tomo el caso, por ejemplo, de Babá Hugo, Hugo de Yalá, que hace el evento ese magnífico en Mar del Plata para Ma y Manjá. Evento multitudinario, donde van todos. Babá Hugo de Manjá es uno solo. Es uno. Y no podemos compararnos con él porque él vino para eso. O sea... Es una persona. Es un orí que vino con ese destino. Y es uno de esos... Los cuales podemos llamar orí privilegiados. ¿Por qué digo orí privilegiados? Porque esa es su misión. Es un elegido. Un ser evolucionado. Entonces es único. Babá Hugo es único. Así también como lo es Babá Marco de Yangó, músico excelente de nuestra religión. Incomparable. Incomparable. Y así puedo nombrar a muchísimos más. Muchos jóvenes también que hacen las cosas, pero... de excelencia. ¿Sí? Pero son pocos. Son muy pocos. Muy pocos. Y como decía antes, no cualquiera puede hacer un evento religioso así multitudinario. No cualquiera puede tocar el tambor con la armonía que lo hace Babá Marco. Como para poner ejemplos, ¿eh? Simplemente. Pongo estos dos ejemplos nomás porque me viene hoy a la mente que, bueno, hay muchos chicos que tocan el tambor, como lo hago yo, pero tocamos el tambor simplemente. ¿Sí? No sé si lo haremos bien, mal, más o menos. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus formas. ¿Sí? Cada quien tiene sus pancadas que le han enseñado. Por ahí, más gustosa para uno, menos gustosa para otro. Pero bueno, lo distinto hace la diferencia, ¿no? Este, así, yo digo, bueno, acá creo que considero, ¿no? Que hay que ponerle el alma a la religión y saber que nadie es más que nadie. ¿Sí? Ponerle el alma a la religión y saber que nadie es más que nadie. Creo que ese es el punto inicial, ¿no? Y que cada uno de nosotros ocupamos un lugar en este mundo y tenemos la obligación de vivir en nuestra comunidad religiosa con los valores éticos y morales que la sociedad nos impone y que nuestra familia nos ha heredado, ¿no? También debemos seguir las reglas de la gran mayoría de las religiones afro-humanistas en Argentina. Y en el mundo, no debemos funcionar como minoría, como la minoría. ¿Sí? Acá es donde digo, bueno, no debemos de funcionar como la minoría. Debemos funcionar como una gran mayoría. Por eso mismo decimos, yo digo que la educación es una fuente de bendición. Hay que estudiar, gente. ¿Sí? Y cuando hablaba de la minoría privilegiada, es esto. No somos iguales. No somos iguales. Y considero que cada posibilidad es una sola. Es hoy. Mañana ya se modifica, gente. Bueno, no quería robarles más tiempo. Ya me tomé casi diez minutos hablando. Espero escuchar respuestas. Buenas y malas, ¿eh? Porque la idea es esta, intercambiar. Intercambiar pensamientos. Intercambiar posiciones. Saber qué es lo que piensa el otro. Este es mi pensamiento. Este es mi pensamiento. Sale de mi cabeza. Seguramente habrá gente que piense parecido. Mejor. Peor. Gente que no piense. Es eso. Es el ser. Yo vine a este mundo para ayudar. Trato de hacer todo lo mejor posible de la forma que me sale. Y si por ahí no lo hago mejor es porque a lo mejor no no puedo. Pero estoy intentando constantemente de mejorar día a día todo lo que hago. Desde mi trabajo. Desde mi religión. Y principalmente desde mi interior. Trato de cambiar todas aquellas cosas que por ahí no le sirven al conjunto para compartir algo lindo con todos y que todos vayamos por el mismo lugar. Les mando un gran cariño. No les robo más su tiempo. Espero respuestas. Espero que que analicen que se enojen que se alegren que puteen. Es bueno. Es bueno sacar las cosas de adentro. Es bueno. Y considero bueno que hay formas y formas. Yo busqué esta forma hoy porque me levanté pensando en esto. Materialismo y religión. ¿Sí? Creo en Oriyá porque puedo conseguir todo lo que lo material que me que yo pido. Creo en Ifá porque Ifá me va a dar riquezas, abundancia. Creo en Oriyá porque va a sustentar mis necesidades materiales. Hay una web de Ifá que dice que ningún valor se asemeja ninguna riqueza se asemeja a los valores espirituales. Así dice. ¿Sí? Ninguna riqueza se asemeja a los valores espirituales. Puedo tener toda la riqueza del mundo y ser un pobre tipo. Sí, un pobre tipo con toda la riqueza del mundo. Así que buen día, gente. Les mando un gran cariño y por favor pongan me gusta, no me gusta, horrible, enojado, triste. Quiero comentarios, gente. Quiero comentarios. No callen más. No callen. Hablen. Así el mundo y todos nos enteramos qué es lo que pasa del otro lado también. Este es mi mi posteo. Este es mi mi pensamiento hoy. No sé, mañana. Capaz que haga otro otro video. No sé. Buscaré la forma de comunicarme con ustedes a través de este medio tomando un mate y deseándole un excelente día. Irán Guato una larga vida para todos. Chau.